Me pongo en los ojos cuando no te ve Dime si tu lugar siéntelo Giant beat, beat maker Que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Me desespero cuando no te veo No se que me pasa, llego a la casa Y no sales de mi cabeza Tienes algo que otros no tienen Eres especial conmigo bebé Y si tu te mueres yo también me muero Mi vida en este mundo sin ti vale un cero Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Te deseo para siempre Me enamoro más cuando te veo enfrente Con tu carita bonita me enamoro cada día Sabes que sin ti no hay alegría Las noches son en frías cuando no estás conmigo Me pongo infeliz porque eres mi abrigo Cuando estoy contigo las horas pasan y no pienso en nada Si el mundo está de cabeza y estás conmigo a mi lo mismo me da A tu lado no hay día infeliz para mi solo felicidad Y si tu te mueres voy al cielo y te traigo nuevamente de vuelta Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tu igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tú igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco cuando yo te veo Dime si tú igual sientes lo mismo que yo Me pongo bien loco Dime si tú igual sientes lo mismo que yo Dime si tú igual sientes lo mismo que yo